En la lejanía del cielo se infila besando las olas y sobre la arena del sol se refleja con gran esplendor que linda la tarde y oscura la noche de los pescadores con sus canojitas que el viento maltrata con recio temblor Es la cumbia marinera de mi tierra, es la cumbia marinera que nació en el mar Es la cumbia marinera de mi tierra, es la cumbia marinera que nació en el mar en la lucha de mi tierra, es la cumbia marinera, es la cumbia marinera de mi tierra y que el viento maltrata se embriagó en el mar Nacida en el mar es la cumbia sabrosa que tiene mi ritmo Por ese temblor que produce el oleaje a los pescadores Cuando alza sus brazos y lanza el quinchorro se siente la cumbia Y los pescaditos brillan como espejos que brotan del mar Es la cumbia marinera de mi tierra, es la cumbia marinera que nació en el mar Es la cumbia marinera de mi tierra, es la cumbia marinera que nació en el mar ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!